Música ¿Qué tal chicos? Ya estoy de regreso en Panamá Fue toda una experiencia haber ido a Berlín definitivamente Que el año pasado cuando salí en la lotería para correr Berlín En septiembre del año pasado, 2016 Como que estaba emocionada y todo Pero como que acababa de pasar Nueva York, la maratón Estaba como que un poquito tragidosa Y bueno, para mi fortuna salí embarazada Entonces pude posponer la carrera Así que lo que van a ver a continuación Es como que la experiencia de lo que fue Para que vean un poquito como que el volumen De cantidad de personas que corren esta carrera Esto, van a ver un poco de video muy mal grabado Y eso es porque mi esposo me encontró en el kilómetro 37 Él trató de grabarme Pero yo misma lo veía haciendo como sprints Corriendo para tratar de alcanzarme Entonces obviamente iba a la cámara y iba haciendo así Que para mi sorpresa estaba grabando Que yo no sabía que él iba a grabar Entonces como que van a ver la cámara que se fue así, así, así Si prestan mucha atención Se escucha cuando él grita mi nombre Y yo le digo a él que yo estoy bien Que yo voy bien, que yo voy bien Y va muy sonreída Todo esto fue el kilómetro 37 Cuando van faltando 5 kilómetros Así que esto, mil disculpas por lo que van a ver a continuación Hay unas tomas muy buenas Y unas tomas muy... Así que puede que les dé como un asunto en el cerebro De lo tanto que vibra Pero creo que van a entender un poquito el concepto Es una carrera muy grande Aplican millones de personas Corrieron 40 o 50 mil personas Es una carrera que mucha gente va Porque es una carrera fácil, entre comillas Por lo que es muy plana Entonces la gente puede ir más rápido De lo que normalmente iría en una maratón Como la de Nueva York, por ejemplo Así que nada, los dejo Con el footage que grabó mi esposo de la carrera Y ahora, cuando lleguen eso Les cuento un poquito sobre la carrera en sí Bueno, ya todo súper mega listo para mañana Van a ser las 9 de la noche Tengo mi jacket, pantalón, sport, camisa, reloj, colita Absolutamente todo Me voy a dormir, que mañana madrugo Que hay que salir tempranito Buenos días Y aquí estoy Listo para la carrera Estoy Ya bajando a desayunar Y de ahí entonces salgo Para la carrera Este es el outfit Zapatillas Vestimenta Cara de No buenos amigos Esta hora la me ha logrado Pero Listo Nos vemos entonces Después que cruzo la meta Vamos a ir Vamos a ir Estéfanie Te siento bien Te siento bien Dale, 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 dale Dale Ya que vieron eso Esto quería contarles un poco La carrera definitivamente fue algo sumamente emocionante Me encantó haber corrido Berlín Varias cosas Puntos a su favor Primero Que ya era mi tercera maratón Entonces ya tenía más o menos una idea de qué esperar Y cómo me iba a sentir Paréntesis Si nunca has hecho una maratón Y te llama la atención hacer una maratón fuera de Panamá No empezar con la de Panamá como sé yo Berlín es una buena opción Es muy plana Está muy chévere Y como es una de las majors Es como que mucha gente O sea que realmente nunca estás solo en la carrera Siempre estás rodeada de muchísima gente Cosas que me gustaron Eso pues obviamente que es una de las majors Me gustó Que bueno, en mi caso estuve amparada por el grupo de Adidas Entonces Estuvo un lugar donde estar mientras esperaba mi turno para salir a la carrera Entonces estaba calientita No estaba pasando frío Lo cual fue súper positivo Otra cosa que me gustó El clima Sí, obviamente estuvo mejor que el de Panamá Pero Yo creo que es donde empiezo mi lista de contras Amaneció lloviendo O sea que corrimos en lluvia Hizo mucho frío Esto sí es cierto que yo me quité el jacket para correr Porque sí me estaba incomodando No era un jacket como para correr Pero era lo que tenía de Adidas en ese momento Así que me lo puse Pero sí estaba incómodo Entonces me lo tuve que quitar Así que pasé frío los 42 kilómetros de la carrera Así que eso no me gustó para nada Y más porque corrí enferma O sea yo estaba enferma Yo enfermé en Estados Unidos Llegué a Alemania enferma Esto Nunca me sentí como que enferma De que no me puedo parar de la cama Pero sí estaba muy congestionada Y con dolor de garganta Entonces como que correr con eso Sintiéndose así No es para nada agradable Y para nada cómodo Pero bueno Se hizo lo que se pudo Esto Con todo eso estaba de súper buen ánimo Y súper positiva Y agradecida de poder Haber estado ahí Otra cosa que no me gustó Que de repente En Estados Unidos Al haber hecho la maratón de Nueva York Puedo comparar Es que Los corrales estaban súper bien señalizados Anunciaban por alto Parlante súper fuerte Como que A dónde ibas para tu corral Y todo lo demás Yo estaba en el último corral Y el último corral No había corral Era como que Llegamos y era como que Métanse por aquí O métanse por allá Da igual Entonces al final del día Cuando ibas a arrancar No arrancabas con la gente De tu corral Arrancabas con la gente De todos los corrales Entonces era como que Entonces para qué me haces esperar Hasta tal hora Si me puedo meter en cualquier corral Y correr y ya está No importa Fue lo único Que realmente como que No me gustó Cosas que sí súper positivas Agua todo el tiempo Esto Gatorade Esto Todo el tiempo Que tomé como dos veces de eso Porque si me falta Un poquito más energía Tenían estaciones de agua Gatorade Fruta Había puestos de baño Esto Había puestos de 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 Para masajes Si te acalambrabas Puestos de medicina Si algo Hasta hace falta Esto ¿Qué más había? Habían puestos de té Nunca en mi vida He visto una carrera Que ofreciera té Pero Si me lo había comentado A un amigo Que en las carreras Que hace frío Ofrecen té Calientito Para que entres en calor En caso necesites Nunca llegué a tomar té Porque nunca Entrené tomando té Entonces me daba miedo Tomármelo Y que me fuera Un problema estomacal O lo que fuera Entonces nunca lo tomé Pero si me llamó la atención Que había té A raíz de la lluvia Obviamente hay mucha agua Enposada Por ciertos lugares En la calle Pero corres en la calle Entonces las zapatillas Se te moja un montón Por eso dije Corres toda mojada Pero es cuestión de clima O sea Ahí no puedes hacer nada Algo que también me gustó Es que a lo largo De los 42 kilómetros Siempre Había gente animando Si fueran tres personas Pero siempre Había gente animando Habían bandas de música Había gente con maracas Gente animando La verdad es que Súper lindo Como que Correr Y también como Tu número Lleva tu nombre La gente va gritando Tu nombre Entonces la verdad es que Súper 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 lindo Esa parte También cuando cruzas La meta Tenía un animador Que iba diciendo Fulano De Romania Stephanie De Panamá No sé qué O sea como que Como que te da como Un boost Súper lindo Oír tu nombre Y tu país Definitivamente Súper súper especial Algo que no me gustó Que sí tenía por ejemplo La maratón de Nueva York Era que cuando cruzabas La meta Apenas cruzabas Te recibían poniéndote La medalla Aquí no Aquí como que cruzabas Tenías que caminar Un poco más Y buscarle puestos de medallas Para que te dieran tu medalla Esto Otra cosa Que no me gustó Es que en Nueva York También cuando tú cruzas La meta Después ponerte la medalla Te quitan tu chip Y todo el cuento Te entregan una maleta Llena de cosas de comer Agua O sea lo que tú necesitaras Estaba dentro de esa maleta Acá no Acá es como que Agarra tu poncho Y camina Y date por bien servido Y chao Entonces como que Llega un punto Donde ya yo tenía Como hambrita Y salir del área De la carrera Para encontrarte Con tus familiares Demora un poco Hasta que finalmente En el proceso Estás muriéndote De hambre Pero bueno Tampoco fue tan tan grave Me entraron un poncho De plástico Lo cual yo pensé Eso no sirve No sirve Hermano Con el frío Que yo tenía Ese poncho Fue lo más grande Que me pudieron haber dado Estefany Deluxe Mi amor Como fría Como helado Ay baby Mi amor Y otras cositas así O sea tiene sus pros Y sus contras La carrera Pero dentro Ah algo que me llamó La atención Tenían carpas Toldas Carpas así Bien grandes Largas Con regaderas La gente Dejaba su maleta Se cambiaba Se bañaba Se vestía Y salían por ahí Ya sequecitos Frescos Después de la carrera Como si nada Lo cual me pareció genial Y súper bien organizado Algo que Que en Nueva York Por ejemplo Tienes que dar mucha vuelta Para recoger tu maleta Que chequeaste Con tu ropa seca Acá no Aquí era suyo decir La agarrabas No sé qué Tal tal Ibas te bañabas Te secabas Y seguías O sea era Maravilloso 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 Ah Pero nada Dentro de todo Me pareció Que fue una muy buena carrera La gocé muchísimo Porque una vez Puedo decir Que la corrí completa No caminé Ni un kilómetro Porque me di cuenta Que trataba de caminar Y me dolía más Así que me iba mejor Corriendo y metiéndole Con todo Para acabar más rápido Así que Lo máximo La carrera Se la recomiendo Cualquiera persona Que quiera empezar A correr Esto vaya poco a poco Si se puede lograr Esto definitivamente Que me dijo Acá A partir seis meses Retomé la corrida Después de haber dado a luz Y me encantó la experiencia Así que si tienes alguien Que te está apoyando Y que te dice Que puedes hacerlo Esto Agárrate a esa persona Que te está apoyando Y métele con todo Que no tengo la menor duda Que vas a poder lograrlo Te va a encantar El feeling Cuando cruzas la meta Es una cosa Como que Wow Finalmente Lo he logrado Así que bueno Quería compartir con ustedes Y nuevamente Disculpen por el Pietaje Todo así Movido Pero creo que Tienen una idea Más o menos De cómo era Esto La carrera Y pudieron captar Un poquito Como mi Mi preparación Las horas previas A la carrera Así que Bueno Esa era la idea Creo que no se me queda Nada por fuera Si tienen alguna pregunta O duda Déjenmelo en los comentarios Suscríbanse Y entonces Se los contesto Si son muchas preguntas Es más o menos lo mismo Lo que hago es que les grabo Un video específicamente En eso Y si no Pues entonces Se los contesto Ahí mismo Exacto Así que Dale pues Eso es todo Por ver Ok Chao Un buen referiadito Buen referiadito Ese tipo está muy feo 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 Aaaaah Aaaaah ¡Gracias!